Música Muy afectiva porque los 40 miembros del Consejo Comunal colaboraron, estuvieron muy dispuestos a que la actividad se hiciera. Empezamos casa por casa de los participantes del Consejo Comunal, cada quien nos iba dando un kilito y de ahí, bueno, fuimos pidiendo también entre nosotros mismos para comprar los regalitos que les vamos a obsequiar a las madres y las cesticas de comida. Con sacrificio, porque muchos de nosotros no trabajamos y no contamos con ningún recurso, entonces de lo poquito que nos quedamos por amor a la comunidad, pues colaboramos. Bueno, la organización fue muy buena porque la hicimos en conjunto todos los del Consejo Comunal y me parece que es la idea, es la idea, o sea, es lo ideal de que trabajemos conjuntamente todos sin egoísmo. ¡Dos, tres! Ser madre es algo muy grandioso, muy grandioso, porque es algo que Dios les da a uno, ¿verdad? Como, o sea, para que uno tenga un hijo que lo ayude el día de mañana, ¿verdad? Y vea de uno cuando uno esté viejito. Ser madre, bueno, es mi mayor bendición, gracias a Dios, me premio con una hermosa niña. Le doy gracias a Dios todos los días por ese tesoro que me dio. Con mis compañeros yo estoy muy agradecida por todo lo que se ha hecho, ¿verdad? Y en nombre de esta comunidad que queremos todos salir adelante, que el barrio se consolide, ¿verdad? Alegre esas madres que yo creo que nunca se lo habían hecho aquí, nosotros que estamos no en el Consejo Comunal. Bueno, les prometí, si para el próximo año estamos vivos, lo seguimos haciendo mejor. ¿Cuál es el intentivo? ¡Pero cinco! ¡Pero cinco! ¡Pero cinco! ¡Pero cinco!